Sube la mano y grita Y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres metieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No empiezo a perder en mi casa No importa, yo sé lo que quiero Percibo el barán con las manos en el corazón Y a su mano la vida es martero Las manos al toño y aliviarán en el corazón entero Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos y tres, no, no, no hay dos y cero No hay dos y tres, no, no hay dos y tres No es mi culpa que yo juegue mal No es mi culpa porque así nací Pero no hay dos y tres Siempre ganó y ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue mal No es mi culpa porque así nací Te lo juro que no hay dos y tres Sube la mano y grita Oh, 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 oh No hay dos y tres, no, no hay dos y tres No hay dos y tres No hay dos y tres Lleva las manos al sol Con el alma gritador Mi patria me ha dado la gloria Quiero sentir otra vez No hay dos mil treinta No hay dos mil treinta No hay dos mil treinta Sube el alma gritador Sube el alma gritador Sube el alma gritador Sube el alma gritador No hay dos mil treinta Sube el alma gritador Sube el alma gritador No hay dos mil treinta No hay dos mil treinta No hay dos mil treinta No hay dos simples No hay dos simples No hay dos simples No hay dos simples No, no España es campeón de Europa España, España, España ¡Gracias!